A ver Rivera si se quiere mover un poco Si, que lo cojamos así No, yo creo que si lo vemos moverse un poco suelto y ya está Venga hombre, que te coja, que no consigo cogerlo, en las fotos no se deja el cabrón No, yo creo que si te cojas así de sobte y no te va bien, deja la visita